De Las Vegas vino Odalis y hace 3 días se hizo la liposucción con Fertranfe Y bueno, ya hoy empieza a sentirse mucho mejor y ya hoy se animó a darme el testimonio Porque hace 2 días estaba un poquitico acobardada, ¿no es así Odalis? Sí Cuéntame, ¿cómo te sientes ya? Cuéntame, me dijiste que estabas muy feliz Cuéntame si ya te has visto el cuerpo, si has visto el cambio Sí, ya me vi, ya cuando me fui a bañar me quité la faja y me vi mi cuerpo, muy feliz, muy contenta Con todo el cambio, bien grande, muy feliz con la clínica, muy buen trabajo, muy buenos especialistas Y muy buen trato Y muy buen trato sobre todo O sea, entraste segura al salón, o sea, te hicieron todos los análisis, te hicieron todos los laboratorios Las pruebas que necesitaban para que tú entraras al salón segura Pero tú eres delgadita, o sea, que no tenías ¿Por qué te quisiste hacer la liposucción con Fertramp? Por las muy frutas Las alguitas Claro, porque no querías desperdiciar Estaba gordita aquí y ya me la pasaron por aquí, todo bien lindo Claro, porque para qué botar esa grasa si te la puedes pasar a las pompas Y no solamente aumentas el tamaño, sino que mejoras la forma Además, cuando te haces la liposucción, como te quitan toda la grasa, incluso la de aquí Y sin hacerte Fertramp ya da la impresión de que tienes más glúteos Pero bueno, ya, ya estás feliz ¿Cuándo te vas para Las Vegas? El próximo sábado, el otro marido Mientras tanto, tú estás haciendo los masajes Los masajes que son importantísimos Porque eso es lo que te ayuda a desinflamarte Eso es lo que te ayuda a perder todo el líquido Que te queda dentro del cuerpo, entre la piel y el músculo Porque la grasa es lo único que se quita Pero para poderla quitar, hay que introducir mucho líquido Así que si quieres verte como Dali, feliz, no importa en el lugar que vivas No importa en el lugar que estés Solamente tienes que marcar el 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636 305-264-9636